Se identificó al menos 400 actividades de extracción informal de minerales. En el Ministerio de Energía y Minas y con el gobierno regional, la gerencia de minas, venimos coordinando estas acciones y haciendo las evaluaciones con todos los entes. Sí, la municipalidad a través del área de medio ambiente hizo un recorrido y se identificaron alrededor de 450 labores que vienen realizando esta actividad de minería. El alcalde de Quirubilca, en la provincia de Santiago de Chuco, expresó su preocupación y es que estos procesos, altamente contaminantes, se realizan en zonas cercanas a la ciudad. Estas actividades que en su gran mayoría son foráneas, no son de Quirubilca, nos dejan un pasivo grande, perforaciones, el tema de la contaminación, principalmente en el mismo distrito. Tenemos alguna minería en ciertos caceríos que poco a poco también se han ido erradicando, sobre todo lo que son minas de carbón, pero básicamente en nuestro distrito, en el pueblo de Quirubilca, alrededor del pueblo está instalada lo que es la minería. Oscar Diestra Zapata arribó a Trujillo para dar a conocer detalles de la Feria del Libro, que por primera vez se realizará en esta localidad del Andeliberteño. Vamos a tener talleres orientados un poco a nuestros niños y jóvenes que puedan estar presentes, estamos tratando de cultivar esto bastante en las instituciones educativas a nivel de todo nuestro distrito y de los distritos y provincias aledañas que nos puedan visitar. El evento se realizará los días 25 y 26 de julio, se habilitarán 20 stands y contará con la participación de reconocidos escritores locales y nacionales. !'т más. Como planteas laitzería